A ver, ayer hablábamos de la historia tan triste, Bariloche, una chica de 17 años en pleno viaje de egresados, que muere y que se pone en duda qué pasó, qué no pasó. Se hizo la autopsia, en la autopsia se supo que no había consumido alcohol, no había consumido drogas, pero que tenía un problema en los pulmones que aparentemente no había sido bien atendido. ¿Hay responsabilidad o no de la médica que la había atendido? Bueno, un juez decidió empezar a investigar si hay alguna responsabilidad penal de parte de la médica que había atendido a esta chica. Lo hablamos el otro día con Silvana Alonso, ¿se acuerdan? Bueno, la vamos a invitar de vuelta, Silvana Alonso, a ver qué nos puede decir sobre este caso, que naturalmente genera mucho interés y además sirve como caso testigo, ¿no es cierto? Hola, Silvana, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Tato? Sí, el otro día hablábamos de este tema y estábamos haciendo como... No sabíamos bien cuáles eran las situaciones, por eso todo es hipótesis. Igualmente todavía seguimos dentro de una hipótesis, pero sí tenemos muchos más elementos para poder ir evaluando qué fue lo que ocurrió. No, como bien decías vos, el otro día decíamos, bueno, quizás el tema de lo que surge muchas veces, el problema de alcohol, problema de drogas, no es el caso, porque tampoco fue aparentemente consecuencia de una excursión y de una exigencia, que esa era otra de las hipótesis que barajáramos el otro día. Evidentemente fue una situación de un problema de salud clínico, que estaba ahí, que tal vez... Hablan de que tenía fiebre, fiebre alta en los últimos días. Y ya había sido atendida. La pregunta es, si había sido atendida y una médica la había visto, y había visto que tenía algún problema, que tenía fiebre, el hecho de que no haya previsto esto, o no haya previsto un cuadro grave, como evidentemente era, ¿le cabe alguna responsabilidad, sí o no? Sí, le cabe responsabilidades, acá tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de responsabilidades diferentes, una va a ser la responsabilidad penal, que le puede caber a la médica, porque como bien decías, aparentemente fue atendida por una médica contratada por la agencia de viajes, y esta médica, no sabemos por qué no tomó las previsiones del caso, quizás el caso no lo ameritaba, o lo que fuera, la realidad es que las consecuencias de la decisión, no sabemos si fue que la médica no advirtió esto y no le diagnosticó, no hizo un buen diagnóstico, o que la chica no hizo lo que le dijeron que tenía que hacer, la verdad es que no sabemos ahí cuáles fueron las, cuál fue la situación puntual. Bueno, pero eso es lo que se va a tener que analizar, entonces. Obviamente, ahora lo que tienen que ver es esto, si fue que la médica no advirtió o no pudo hacer un buen diagnóstico, o fue que no se cumplió, ya sea por la menor o ya sea por las personas de la agencia de viajes, porque también puede ser que un médico diga que tiene que hacer reposo, y en la agencia de viajes nadie haya querido quedarse con la menor en el hotel, lo que sea, la verdad es que hay que ver bien ahí qué responsabilidades tiene cada uno, ¿no? Silvana, a eso voy, el hecho de que sea menor, que tenga 17 años, gira la responsabilidad sobre la médica y sobre los que cuidan a los chicos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sobre la médica, ahí seguro en cuanto a lo que es el diagnóstico, no tiene, no importa si es menor o un adulto, en cuanto al diagnóstico. Ahora, ¿qué fue lo que pasó y las consecuencias? Ahí también, al ser responsables quienes estaban a cargo del grupo, también hay una responsabilidad hasta penal en cuanto al cuidado de un menor. Claro, puede ser abandono de persona, por ejemplo. Exactamente, porque se corre la responsabilidad de los papás a una persona o a un grupo de personas que se hacen cargo de esta menor, por eso. En cuanto a lo penal, habría en principio, por lo que sabemos hasta ahora, una responsabilidad penal podría caber a la médica y a quienes estaban a cargo de esa menor. Y en cuanto a la responsabilidad civil, que la responsabilidad civil tiene que ver con las indemnizaciones, es decir, después los padres podrán reclamar algún tipo de indemnización, algún tipo de resarcimiento ya económico por las consecuencias de esto. Y en este caso, ¿quiénes van a ser los responsables? Los organizadores del viaje junto con la compañía de seguros contratada. Claro, bueno, habrá que ver si se logra probar una causa-efecto entre el diagnóstico de la médica y la muerte, por ahí no, no somos contundentes en esto, simplemente señalamos las cosas que va a analizar la justicia ahora. Exacto. En estos días fue avanzando, que era lo que hablábamos el otro día, las hipótesis se fueron modificando y ahora ya está centrado en, aparentemente, podría caber una mala praxis médica. Lo que es importante saber es que cuando existe una mala praxis médica, ahora por el nuevo Código Civil se extendieron quienes pueden reclamar daño moral, por ejemplo, para el tema de alguna incapacidad grave como consecuencia de una mala praxis. Lo que hay que tener en cuenta es que se extendió no solo a la persona afectada, en este caso lamentablemente fallecida, pero si no hubiera fallecido y hubiera tenido graves consecuencias por esa mala praxis, no solo ella podría reclamar, sino que también pueden reclamar los ascendientes, descendientes o todo el círculo familiar que conviva con esa persona que sufre una discapacidad grave como consecuencia de una mala praxis médica. Entonces se extendió las posibilidades de reclamar indemnizaciones por este tipo de temas. Bueno, vamos a seguir bien de cerca este caso, porque la verdad que interesa, recordemos que hay 130.000 chicos que se van todos los años a Bariloche, así que es un tema... Sí, y son muchos los casos que quizás son menores y que no se denuncian. Exacto. El caso de fracturas, el caso de situaciones que quedan los chicos varados ante algún tipo de emergencia médica y que no ocurre nada, no hay nadie que responda por esto. Estoy un poco distraído, porque veo que se viene el Día de la Madre. ¿Cuándo es el Día de la Madre? ¿Cómo estás distraído? Sí, estoy... Se me escapa. ¿Cuándo es el Día de la Madre? ¿Es el fin de semana que viene? Este no. El otro. Ah, tengo tiempo todavía. Sí, pues tenés que comprar tres regalitos, ¿o no? No, de mi mamá y en nombre de mis hijos para... Tres. Para la mamá. O uno solo. No. Ah, tres. ¿Uno de cada uno? No, uno solo. ¡Oh, Dios! ¡Uno solo! ¡Pero esta esposa! Mis hijos hacen vaquita y compran uno solo. ¡Ay, Tato! Mis hijos hacen vaquita y compran uno para la mamá, para la linda. Pero la verdad, un poco la... Bueno. El bolsillo, es una cosa. Se viene el Día de la Madre, cada uno hace lo mejor que puede. Tato Yang se compromete a los tres regalitos de parte de los hijos, más el de la mamá. Y qué... A ver, claves, algunos consejos para este momento. Hay tres puntos que me parecen súper importantes. Primero, si vas a comprar algo, lo que sea, vas a comprarle ropa, vas a comprarle perfumes, vas a comprarle algo de electrónica. Sí. En ese caso, tenés que decidir una cosa. Si vos vas... Porque siempre vas a pensar que tu mamá quizás no le gustó lo que le compraste. O en el caso del señor Yang, que va a comprar tantos regalos de parte de los hijos, tiene que tener en cuenta que quizás no es el gusto de su esposa y todavía no se dio cuenta. En ese caso, hay que pensar que... Perdón, pero generalmente uno no acierta. Por eso yo estoy dando... Generalmente... Por eso... Ay, qué lindo, que lo guardan ahí para cambiar. Mis consejos no van apuntados a la compra, sino a qué pasa después cuando la señora quiere cambiarlo. Entonces, si vas a comprar en un local comercial, tenés en cuenta que ella después va a tener la posibilidad de cambiarlo dentro de los 30 días. Si perdió el ticket, si no tengo el ticket, me lo cambian igual, viste que en algún lugar... Tiene que tener... No, con la bolsita alcanza. Bueno, puede ser que con la bolsita, pero tiene que decir la fecha, porque es preferible. Y le dicen, sí, con la bolsita, pero no tiene la fecha de cuándo se hizo la compra. Entonces, en ese caso, después cuando lo vaya a cambiar, empieza la discusión de, no, eso fue comprado antes de los 30 días. Si en el local te dicen, no, tenés 15 días, eso no es así. Son 30 días por ley en Capital Federal para hacer los cambios que son en cualquier horario. Eso te iba a decir, viste que por ahí te dicen, no, bueno, los cambios vos vas, no sé, un sábado a la día de la mañana, porque en la semana trabajaste. No, 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 no. Los cambios se hacen lunes y martes de 6 a 6 y cuarto. Claro, no, eso no corre. Los cambios se pueden hacer en cualquier horario que esté abierto el local comercial para hacer cualquier compra. Entonces, ahí te pueden hacer el cambio. Entonces, es importante, si compras... Mira que vi en banda 3.0 que Silvana Alonso dijo que en cualquier horario me tienen que cambiar. En cualquier horario, es así. Hay que patalear. Y si no, llamás al 147 y haces tu denuncia en defensa del consumidor. Ah, bien. Es simple eso. Lo que hay que tener en cuenta, entonces, es, si vos vas al local comercial, va a tener 30 días para poder cambiarlo. Y en el caso que compres electrónica, fíjate que te den el certificado de garantía, porque muchas veces después empiezan, no, no, porque ese producto no tenía garantía, porque tenía, era saldo, lo que sea. Primero, hay que tener en cuenta esto, que la garantía son seis meses y es un producto nuevo y tres meses y es un producto usado. Entonces, que te den el ticket de cambio y que te den la garantía. Y el tercer punto, si decidís comprar por internet, que hoy las compras, la gran mayoría de la gente las hace por internet, tiene 10 días, desde que lo recibe o desde que se hace el contrato, lo que se haga último, tiene 10 días para hacer la devolución que tiene que ser sin ningún costo. Entonces, esto es un tema importante a tener en cuenta, porque ella lo va a recibir después. Entonces, que no se te pasen los plazos para después poder hacer el cambio del producto. Gracias Silvana, muy amable. Gracias a vos, buen fin de semana.